Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte atrás Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no consigo Ya lo sé, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que te olvidé Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Yo sin ti Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Porque quiero fingir que te olvidé Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer Sentí un amor tan profundo y quedaste de la leche. Yo trato de olvidarte, yo no lo intento, pero no lo consigo.